Amigos, ¿cómo están? Soy yo, Merci Fresh. Yo personalmente estoy súper, súper feliz de estar aquí grabando un videíto más. La verdad que sí, extrañaba grabar demasiado. Y perdón, que probablemente mi vista va a estar así como que mirando para acá y para allá, pero me gusta verme, pero también me gusta ver la cámara. Estoy súper feliz de estar grabando un videíto, como les digo, hace ya muchísimo tiempo que no grababa. Pero creo que fue porque pues estaba como que un poquito, no sé, como que esto del coronavirus a todo mundo nos puso así como de que nos atacó emocionalmente, mentalmente, físicamente. Entonces creo como que estaba yo como que tratando de hacer otras cosas de mi vida, tratando de tratar cosas nuevas. No sabía si mañana se iba a acabar el mundo, literal, porque estaba, no quiero decir que estaba deprimida porque no lo he estado, pero sí estaba como que tratando de acostumbrarme a todo lo que está pasando en estos momentos, pero bueno, dije, oye, te encanta editar, te encanta hacer videos, dale gas, hazlo, hazlo. Vuelve a hacer las cosas que te gustan, vuelve a hacerlas. Y aunque tengas un view, dos views, tres views, los views que tengas, hazlo que te gusta, coño. No, que video solo hay una. Y pues créanme que el coronavirus nos ha enseñado eso, que la vida puede ser súper cool un día y el siguiente día puede ser un mundo loco. Entonces dije, voy a hacer un videito y voy a convertirles información. Entonces, el video de hoy es sobre mi experiencia viajando en esta cuarentena. O se puede decir pandemia, viajando en la pandemia. Discúlpeme desde ahorita si estoy diciendo las palabras mal, porque personalmente, yo soy muy de rancho. Sí, señor, yo soy de rancho, soy de bota hacia caballo. Mis palabras son inventadas muchas y otras son como que spanglish. Es que discúlpeme, por favor, discúlpeme. También hablo muy rápido, también discúlpeme. Voy a tratar de hablar el pasito para que me entiendan, pero no les prometo mucho, pero discúlpeme. Disclaimer, disclaimer, disclaimer. Disclaimer, no les estoy diciendo ni les estoy aconsejando que viajen en la pandemia y tampoco los estoy tratando de meterles miedo para que no viajen. Aquí lo único que yo estoy haciendo es compartirles información sobre mi propia experiencia o puede ser que aprendan una cosa u otra porque yo sé que hay mucha gente que quiere viajar, mucha gente que quiere seguir con la vida, ¿no? Porque al final de cuentas, el coronavirus, pues aquí sigue, vale. Y pues si él no se va a ir, tenemos que aprender a vivir con él. Y eso no significa estar encerrados toda la vida, ¿verdad? No, no quiero estar encerrada toda la vida. Entonces, si esto va a estar acá por un rato largo, tenemos que aprender a vivir con él, con ella. Coronavirus es un virus, es un... Con él. Con el coronavirus, tenemos que aprender a vivir con él. Mucha gente está interesada en viajar, pero no sabe qué onda con la vida y pues tiene muchas preguntas y pues no sé por qué, si sale internet. Pero bueno, yo aquí estoy para ayudarles. Entonces, les voy a contar sobre mi experiencia viajando en la pandemia. Yo fui a Machado. De primero, íbamos a ir a Santo Domingo. El plan era, mis amigos, los que cumplían años, querían ir a Santo Domingo. Yo personalmente tenía miedo de ir a Santo Domingo porque estamos hablando de ir a otro país. Afuera de Estados Unidos. Entonces, ahí las restricciones son un poco más serias y un poquito más como que, ¿qué puede pasar si voy? Entonces, cuando yo leí todo lo que estaba pasando, es como de que tipo, si tú llegabas y te hacían como que no... O sea, en la República Dominicana no ocupabas en cierto tiempo, en los días que queríamos ir, no ocupabas un examen de un Health Certificate. No lo ocupabas. Pero sí hubo un tiempo donde lo ocupabas. Ocupabas llevar un examen de que te habías hecho el examen hace 72 horas y que tu examen era negativo del coronavirus. Yo estaba como que, ah, no me quiero atorar ahí, no quiero ir. Pero en las fechas donde nosotros queríamos ir, no ocupabas tener ningún Health Certificate, ni un Certificado de Salud. Entonces, yo dije, ah, ok, cool. Quiero decir que todo el mundo va a ir. Un enfermo, un enfermo va a ir. Por eso estaba como que, ah, yo como que no quería ir. Estaba como que tenía miedo. Como que, ay, es que... Mi mayor miedo no era como que, ay, me voy a enfermar y me voy a morir. No. Mi mayor miedo era ir y que me tocara un random de que te vamos a tomar un examen. Porque también estaban haciendo randoms en la página de la consular de la República Dominicana. Decía que estaban tomando así como que randoms. Gente al azar. Gente al azar. Estaban tomando gente al azar. Y les hacían un examen. Un examen, creo que es como ese que te meten en la cosa por la nariz o algo así. O que en un poco tiempo te pueden decir como sí o no. Estás como que infectado o algo así. Entonces, te pueden hacer eso. Te podían hacer eso en las fechas que yo iba a ir a Santo Domingo, a la República Dominicana. Y si tu prueba salía y que era positiva, pues te tenías que quedar 14 días en cuarentena en el país donde estabas. Y yo me quedé como que, oye, y que si literal ahorita tengo el virus y yo no me he dado cuenta, no sé, porque pues se tarda, ¿no? En darte, en que tú sepas que tienes el virus. ¿Qué tal si ahora tengo el virus y yo me voy y llegando allá salgo positiva y me tengo que quedar 14 días en una ciudad donde nunca he visitado, no conozco y no sé qué va a pasar? Entonces, yo sí tenía un poco de miedo, la verdad, a visitar lugares extranjeros, o sea, un lugar afuera de Estados Unidos, sí tenía un poco de miedo. Al último paso que los vuelos de la República Dominicana para acá en el día que nosotros queríamos regresar estaban súper llenísimos. Y cualquier persona que está familiarizada con eso de tener beneficios con una aerolínea, es como un stand-by, non-bred, es como que estás esperando que una silla se abra o si hay sillas disponibles, pues es la que te van a dar a ti o más o menos, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta que estaban llenísimos los vuelos de regreso y de seguro que no íbamos a poder regresarnos a tiempo. Y pues, como todos los que íbamos a ir eran cuatro personas, todos trabajábamos, pues tenemos que regresar. Tenemos una responsabilidad de regresar a nuestros trabajos. Entonces dijimos de que todo el mundo empezó a checar a otros países, de que, ok, vamos a checar Bolivia, o vamos a checar Argentina, Colombia, Cuba, Puerto Rico, vamos a checar todos estos lugares donde a lo mejor podamos ir como una segunda opción. Pero todos los lugares estaban como que, todos los lugares requerían un examen que fueran 72 horas antes o algo así. Entonces no podíamos ir porque nosotros nos íbamos a ir como que en un día. México es uno de los pocos que no requiere nada. Pero muchos países, especialmente en el sur de América, es donde requieren que si vas a entrar, tienes que tener un examen de COVID-19 que sea negativo. O sea, que no tienes eso. Entonces mi recomendación es que si vas a, si tienes pensado viajar a otro país, te metas al internet, ya sea en el, en Google, o ya sea en la página de la aerolínea donde tú vas a salir. Porque en la aerolínea para la que yo trabajo, si tú te metes a la página de esa aerolínea, te va a mandar a un lugar donde dice COVID-19, 8 news o algo así. Como que la información del COVID-19, algo así. Y te metes ahí y luego también te da información de lo que requiere esa aerolínea para viajar, o sea, como que tengas tu máscara y todo eso. Y luego también te dice como que a dónde vas a viajar y pones el lugar donde vas a viajar y ahí te dice como, te manda, literal, si es de otro país, te manda como que al consular de ese país. O te dice más o menos como que que ocupas para ese, para ese estado. O donde sea que vayas. Y llegas al aeropuerto y apagaste tu ticket, ya gastaste tu dinero, lo que sea. Y luego te dicen de que, oye, hay restricciones en este país y pues no, tú no traes el examen. Y te van a decir como que no puedes volar. Y mucha gente se enoja. De que, pero ¿por qué no puedo volar? Pero ¿por qué si yo apague mi ticket? Quiero mi dinero de regreso. Y yo me quedo como que, oye, pero es que no te informaste. Tienes que informarte antes de comprar un ticket. Que te estamos viviendo ahorita en un mundo muy diferente. Entonces tienes que informarte antes de una parte. Ahorita no es como antes que, me voy para acá, me voy para allá. No. Infórmate hasta antes de ir a otro país, otro estado. Es lo más importante. Nosotros nos informamos que para llegar a Miami no ocupabas nada, no ocupabas un examen, no ocupabas nada. Lo único que sí decía era que cuando llegaras al aeropuerto probablemente te podían hacer un random, así al azar, un examen del coronavirus. Y si salías, igualmente, como les comenté, la república americana. Si salías positiva a el COVID-19 o el coronavirus, como sea que lo llamen, ustedes, te tienes que quedar en esa misma ciudad, en ese mismo estado o en ese mismo país, donde sea que estés. Eso es lo que decía Miami, ¿no? Y yo dije, ok, perfecto. O sea, no me sentí enferma, me cuido bastante, no creo que pase nada. Entonces decidimos ir a Miami y fuimos a Miami. Mi experiencia en el avión, personalmente, yo estoy muy familiarizada con las reglas de la aerolínea con las que yo trabajo. Entonces yo ya sé que yo ocupo una máscara, yo sé que no puede ser esa máscara que tiene el filter, como un, ¿se dice filter, no? Como el ventilar, sí. No se puede esa máscara que tiene el ventiladorcito, así que puede pasar aire para fuera y para adentro, no sé. Y está en la página también de la aerolínea con la que yo trabajo, por si gente dice como, ah, es que yo viajé con esa aerolínea y nadie me dijo nada. Pues es que nadie te tiene que decir nada. Si tú vas a viajar con la aerolínea, especialmente ahorita, con esto del coronavirus, métete a la página, infórmate sobre los tiempos que tienes que llegar, los tiempos que tienes que abordar, cuáles son las restricciones, cuáles son los requisitos, infórmese, por favor. Eso es lo más importante, infórmese. No saben la cantidad de personas que llevan en el aeropuerto y no tienen la menor idea de lo que están haciendo. O sea, no saben si van a pagar por la maleta, no saben qué tipo de maleta van a llevar, no saben si la maleta puede ser como que uno, algo que te llevas adentro o la maleta afuera. Y yo entiendo, hay mucha gente nueva en esto de volar, pero por lo mismo, si es tu primera vez volando, pues te vas a informar con más razón. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero no, hay muchísima gente que llega al aeropuerto y no saben nada. Y yo, personalmente, no tengo ningún problema en ayudarte y explicarte y volverte a decir todas las reglas y todo lo que pasa y si tu maleta está adecuada. Yo, yo, en todo gusto te explico. Pero el problema es que mucha gente llega, los dejan en el aeropuerto y tienen maletas grandísimas y no tienen dinero o no traen como que tarjeta de crédito y solamente traen cash. Y en la página claramente dice que no tomas cash. Y pues empiezan a enojarse con una porque dicen como que, ay, es que mi nene me dijo. Pero es que nadie te tiene que decir, hombre, entiéndalo, nadie te tiene que decir. Tú, como la persona responsable que va a volar, tienes que fijarte en la página y checar los requisitos, las restricciones, o sea, sean, por favor, sean muy responsables. Si van a volar, sean responsables de checar porque nos la ponen bien difícil, me la ponen bien difícil a mí que yo siempre estoy queriendo ayudar a la gente, pero cuando llega gente con maletas bien grandes y que traen como que 70 libras y, o sea, tu ticket dice que nada más puedes tener 50 libras y luego no traen dinero, que nada más traen el dinero exacto para el viaje y se enojan conmigo, o sea, no es mi culpa, no es mi culpa. Yo no tengo que resolver esta situación y tristemente me siento mal y quiero ayudarlos, pero a veces que gente se pula tan mal que ni ganas dan, pero perdón, eso me he salido del topic, me he salido de lo que estábamos hablando. Llegamos a Miami y Miami es un lugar que vuela bastante, 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 o sea, Miami es un aeropuerto muy grande y siempre está súper ocupado, o sea, yo la mayoría de las veces que he ido ahí siempre está llenísimo, ocupado. Mucha gente va corriendo, mucha gente te va golpeando con los codos, codeando porque está tratando de llegar a su nuevo vuelo, porque Miami es un lugar donde hay muchísimas conexiones, especialmente si vas a como que a Colombia, a Cuba, a Santo Domingo. Cuando llegamos a Miami, literal, yo estaba como que, wow. Ay, no manches. O sea, wow. No había nadie, era un desierto, o sea, en shock. O sea, no había mucha gente, había muy poquitita gente. Pero la razón por la cual está así es porque mucha gente, y especialmente la aerolínea para la que yo trabajo, pues cortaron los vuelos afuera del país de ahí. Entonces, como Miami es conocido por el vuelo que saca a la gente del país, pues ahorita que nadie me está saliendo del país, es un lugar desierto. Y me dio un poco de nostalgia, la verdad, me sentí mal, me sentí como que, wow, qué triste, ¿no? O sea, llegamos acá y... Sí, nos dio un poquito de nostalgia a nuestros amigos, porque, wow, un minuto de silencio por el aeropuerto en Miami, que pronto regrese a ser como era antes. Salimos de Miami, agarramos un Uber, y pues sí, el Uber traía máscara, muy lindo, trató de mantener la estancia. Llegamos al hotel, y nosotros pensábamos y sabíamos que cuando llegabas al hotel, según, porque yo leí en el internet, por eso digo, como que no se guíen tanto por el internet, sino por el país en la aerolínea directa o a la página del hotel directa donde se van a quedar, y si no confían, marquen al hotel y pregunten. Nosotros leímos en el internet que ese hotel donde nos íbamos a quedar, cuando llegabas a la instalación de ese hotel, te iban a tomar como que la temperatura, ¿no? Y es súper normal, porque nosotros, siempre que llegamos al trabajo, nos toman la temperatura, ¿no? Entonces, nosotros llegamos como que, wow, like, que cool que el hotel haga eso, que te tome la temperatura, si, si tú estás, tienes la temperatura muy alta, pues te dan tiempo de que salgas afuera, te calmes, te tomas una vaciosa, y regresas y te vuelven a tomar la temperatura, y si sigues en 100, pues, te dicen como que, oye, a lo mejor estás enfermo, probablemente tienes temperatura, la temperatura es uno de los síntomas más importantes en esto de tener el COVID-19, te dicen como que, oye, con todo respeto, pues, tienes que ir al hospital o checarte, oale, no te podemos aceptar acá. Eso es lo que pensamos, nosotros llegamos al hotel, muy cool, ya como que pensando que nos iban a tomar la temperatura, no hay problema, gracias por hacerlo, es algo muy cool, me da sentir un poquito más segura, gracias. Pero cuando llegamos a este hotel, en particular, no había mucha gente, la verdad, entonces llegamos, no había en el lobby, ahí en la área de entrada, cuando te haces de que el checate, no había nadie, está un chavito nada más, un chavoco cool, y pues, no se chequeen, ni que es tu llave, que ponte la máscara siempre, y todo lo normal, pero nunca nos a una temperatura, y nos como que, ok, no sé si sentirme bien o mal, pues está bien, no hay problema, si no me la vas a tomar, no hay problema, la acuari no me quieres incomodar, pero, pues si me la toman, no hay problema, pero no nos la tomaron, pero, no nos importó tanto, porque literalmente las personas con las que veníamos, éramos como que personas que nos juntamos todo el tiempo, son las como que, nos fuimos super contagiados, un ratito, pero, pues si me pude pensar, como que, o sea, cada persona que entra a este hotel, no le toma la temperatura, la habitación enfermos, ¿está usted? ¿Está seguro? ¿Está seguro? ¿Está seguro? mi mente, mi mente es muy preocupada, yo estaba pensando extra, pero luego dije, ah, bueno, no pasa nada, probablemente no hay mucha gente hospedada acá, y pues, por, y en Miami, tienen un curfew, tienen así como que, el toque de queda, se dice, no estoy segura, si se dice toque de queda, pero creo que sí, el toque de queda, era las 10, son muchos restaurantes, estaban de que, tenían como que un 50% adentro, si tú te quieres entrar adentro, solo puedes entrar 50% de lo que le cabe el restaurante, pero afuera, pues si tenían más mesas, y afuera si tenían las mesas como que, muy nice, la verdad que esos restaurantes, si me gustó mucho, porque los restaurantes, la mayoría, como que, los que estaban abiertos, tenían, eh, forma de estar afuera, en el aire libre, y si tenían las mesas retiradas, todos esos restaurantes, la verdad que sí me gustó bastante, porque sí creo que están como que, tomando las medidas, para, que la gente no se vea contagiar, o la gente pues, tenga la confianza, de ir a comer a ese restaurante, eso sí me, me gustó mucho, la verdad no tengo nada negativo, que decir respecto a eso, de Miami, y, pues nos la pasamos muy bien, o sea, la mayoría de los meseros, eran súper lindos, eh, nos tomaban la orden de leyesitos, y siempre traían su cubribocas, cuando te traían las cosas, no era como que, trataban de, súper mega, cerca de ti, no, te ponían las cositas de lejos, y te daban todo como que, separadito para ti, para ti, o sea, ellos eran muy cuidadosos con eso, y eso es algo que me encantó, y me hizo sentir muy segura, como que, bueno, que padre que los restaurantes acá, pues si están tomándoselo en serio, y, si están teniendo, como que, precauciones, precauciones, sí, precauciones, las precauciones de vidas, para, para que tenga más clientela, pues si, como nos preguntábamos, como que, oye, y aquí recién acá, y si, la gente era muy nice, te lo escuro, todos nos decían, como que, ah, mira, este lugar es muy cool, te recomendaban lugares, o la gente es súper linda, me encanta, me encanta la gente de Miami, especialmente si eres, como que mexicana, o latina, o una persona que, su primero, segundo lenguaje, es el español, te va a encantar ahí, porque toda la gente, habla español, toda la gente, es como que, tiene un acento, de que ya sea mexicano, cubano, colombiano, todos son así, como que vienen, desde que llegas al aeropuerto, te hacen chiquen, como que, good morning, what's your name, how many bucks are you gonna take, así, como que Tony Montana, me encanta Miami, nos recomendaron, un lugar, que cerraba, como que lo más tarde, que se podía, que era las 11, pero, tipo, a las 10, apagan la música, ya, para que la gente, como que ya empiece, como que, a arreglarse, para irse, ¿no? Llegamos a ese lugar, a las 8, fuimos a comer, lo íbamos a ese lugar, y si había, como que, mesitas bien, una mesa aquí, y otra mesa allá, y nosotros, siempre nos tratamos, de sentar afuera, o sea, nos sentamos afuera, y, pues, no había mucha gente cerca, la verdad, éramos nada más, el grupito de nosotros, y, tenía muy buena música, entonces, como que, tenía mucho reggaetón, y esas, ¿no? aquí, sí, o sea, no tengo nada negativo, que decir, la verdad, sobre los restaurantes, o algo así, o sea, toda la gente, estaba tomando, las precauciones necesarias, y, sí, que bueno, o sea, me, me hace sentir bien, como el tercer día, fuimos a la playa, la gente estaba acá, la otra gente acá, o sea, todos estaban bien separados, pero pues, hay muchísima playa, eso es normal, y súper fácil de hacer, y también, o sea, la gente súper separada, súper cool, súper bien, no tengo nada negativo, que decir sobre la playa, también, todo muy bien, el salvavidas, listo para salvarme, cuando nos regresamos, de Miami, igual, los aviones, lo mismo, o sea, estábamos esperando, a ver si teníamos, como que, un asiento, y también, o sea, muy bien, no tuve ninguna experiencia, mala en viajar, y no es porque, quiero hablar súper bien, de la aerolínea, para la que trabajo, pero no, o sea, la verdad que, súper nice, porque, antes, en las aerolíneas, estaban como que, te daban un vasito de agua, o lo que sea, y pasaban las aeromozas, y ahora, lo único que hacen, es que, al momento que tú entras, ya tienen una, una, como una ciclota, como una bolsita guardadita, al momento que tú entras, te van dando una bolsita, que tiene un, una botellita, de agua, chiquita así, y te dan unas galletitas, dos galletitas, súper deliciosas, que te dan, y luego te dan, una bolsita así chiquita, como un sobrecito, que tiene un, wipe, y como una toallita, para limpiarte las manos, una toallita desinfectante, te la dan, cada vez que vas entrando, está así como que, grapada, la persona que va entrando, se la dan, así, pues, si es que tiene set, o lo que sea, pues, por lo menos, aquí tienes algo, la gente que viaja, en primera clase, que también, le dan una bolsita de esa, pero también, si ellos requieren de hielo, o que te digan, de que, oye, por favor, me puedo hacer esto, lo otro, sí, sí lo hacen, las aeromosas, no, pero lo único que no hacen, es como que no lo hacen, con todo mundo, o sea, ellos no, no quieren como que, tratar de acercarse tanto, no quieren, quieren darte tu espacio, y que ellas en su espacio, pero, si tú quieres una bebida, te la dan, nomás tienes que hablarles, y te la dan, no, es como que no, no, no te la puedo dar, no, ahí están, estaba muy orgullosa, como de la aerolínea, por cual yo trabajo, porque, estaban haciendo todo, como muy nice, o sea, estaban haciendo una experiencia, para el pasajero, muy linda, muy cuidadosa, haciéndonos sentir, como que, oye, si viajas, estás segura, o sea, estamos también, tratando de que estés bien, y pues dije, que padre, no, la verdad, personalmente, si ustedes, quieren viajar, y son súper saludables, ahora mismo, no, el consejo número uno, que se informen bien, a dónde van a ir, y que, chequen, para si, cuando lleguen, no tengan ni una sorpresa, o algo que les incomode el viaje, y todo eso, no, así que si, creo que eso es, todo lo que les tengo que decir, sobre mi viaje, y espero les haya servido, también, si tienen alguna pregunta, que no, el pude resolver, en este video, o alguna pregunta, que ustedes quieren hacerme, me pueden dejar, un mensajito, aquí abajo, o me pueden, buscar en Instagram, o Facebook, como Merci Fresh, y me pueden preguntar, y yo con muchísimo gusto, les voy a dar, mi humilde opinión, así que muchísimas gracias, si estás viendo este video, la verdad, muchísimas gracias, se los agradezco bastante, me encanta compartir experiencias, me encanta ayudar, lo que sea que se pueda hacer, así que, espero y nos veamos, muy, muy, muy pronto, espero que pueda seguir, haciendo videos, y, gracias por verme, y si es que llegan a viajar, pues muchísimo cuidado, ya saben, cuídense, cuiden a otros, y nos vemos en un próximo video, muchísimas gracias, bye, bye,